¿Qué tal? Nos centramos en el apartado de fondos de inversión en esta jornada, cuando tenemos a las bolsas europeas, claro, repuntando nuevamente y además con fuerza en el caso de Libex 35, pero en Estados Unidos tenemos una novedad y es la elección de Janet Yellen como nueva gobernadora de la Reserva Federal. No será ahora cuando haga posesión de su cargo, sino ya de cara a finales de enero del próximo año, pero lo cierto es que su perfil, un poco de paloma, suena un poco raro cuando hablamos de mujeres, puede incitar a la inversión estadounidense y se lo vamos a preguntar directamente a Belén San José, que nos acompaña hoy en la bolsa, no estamos acostumbradas a verla por aquí, que es miembro del comité de estrategia de Profimia. ¿Qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días, Laura, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, en el caso de la elección de Janet Yellen, sustituye a Bernanke en el puesto, ¿esto hace pensar un poco en Estados Unidos como lugar donde invertir? Porque tenemos en cuenta que se van a mantener un poco los estímulos de momento. Bueno, el tener en cuenta que se van a mantener los estímulos, en principio, es un poco abocarse a lo que hemos hecho en un pasado, no podríamos dar nada por hecho. Realmente la Reserva Federal lo que se trata son presidentes, todos con un mismo poder de voto ecuánime, es decir, todos tienen el mismo poder de decisión. Las decisiones normalmente han sido consensuadas, hemos conocido a Greenspan y a Bernanke, pero no tendría por qué ser así con Janet Yellen. Es decir, podría traer discusiones o enfrentamientos en cuanto al mantenimiento de política. De hecho, hay voces que se están alzando ya en contra de este mantenimiento. Luego, si pensamos que no va a haber estas voces, que va a ser capaz de mantener la paz, por así llamarla, y que realmente va a hacer lo que ha dicho, que es fijarse en el desempleo, o con este sesgo paloma, por así decirlo, y no estar tan pendiente de la inflación, sí que es verdad que hay activos de riesgo, como la renta variable estadounidense, que nos podrían seguir dando alegrías, como nos han estado dando a lo largo del 2013. También, por qué no, la renta fija corporativa, high yield, ciertos determinados países emergentes, también nos podrían dar alegrías. En fin, si todo se mantiene, sí, sí que parece que la renta variable estadounidense podría ser una buena opción. Bueno, vamos con la renta fija, precisamente porque ayer conocimos una emisión del tesoro público aquí en España, 31 años de vencimiento, el resultado fue bastante bueno el de la subasta. Pero, primero, ¿por qué se produjo esto en este momento? Porque se hablaba también de un bono a 50 años, que ya es un vencimiento bastante importante, porque desde Procineafi habían salido ya de la renta fija, es momento quizás de volver a los periféricos. Bueno, en principio, el éxito de esta subasta fue tremendo, a 31 años, parece que dices, bueno, pues de aquí a 31 años igual todos muertos, ¿no?, que se dice coloquialmente. Pero bueno, sí que es verdad que hubo una petición de demandas por valor de 10 billones, de 10.000 millones de euros, cuando el gobierno estimaba que iba a ser alrededor de 2.000, 3.000. De hecho, la emisión tuvo que ser ampliada para un poco adecuarlo a esa demanda tan salvaje, y sobre todo de parte de inversores extranjeros, cosa que es muy bueno. ¿Esto cómo afecta a los periféricos? Pues muy bien, la verdad es que positivamente, lo vemos positivamente. Hay cierta, bueno, no quiero usar la palabra complacencia, pero sí que es verdad que hay cierta disposición a invertir en este tipo de países de renta fija en periféricos. En principio, el Banco Central Europeo y Alemania nos ha dado tiempo para efectuar las reservas, las reformas, nos está dando un voto de confianza y esto está haciendo que entre dinero. Nosotros en Profin no hemos salido de la renta fija de periféricos, de hecho, llevamos meses recomendándola, la estamos jugando esta baza a través de mixtos, renta fija mixta, y sí que es verdad que pensamos que de aquí a los próximos meses, pues nos podría dar alegrías en rentabilidad, es decir, estamos positivos en este tipo de activo. Bueno, de momento nos mantenemos positivos con una prima de riesgo que sigue en descenso, ya saben que cuando sube el IBEX 35 es lo que tiende a hacer la prima de riesgo. Hay otro dato que nos ha llamado mucho la atención, más que nada porque es quizás uno de los puntos que marca el cambio de ciclo económico, que es el repunte del patrimonio dentro de fondos de inversión mobiliaria, que se denominan. ¿A qué se debe y lo estáis viendo vosotros ya como un posible sector en el que estar? Bueno, en principio, ¿a qué se debe? Pues realmente los depósitos están dando muy, muy poco dinero, cada vez tan menos, con unas condiciones más restrictivas, en fin, el ahorrador tiene muchísimo dinero que ha estado muchos años en depósito, se está liberando gran cantidad de dinero al mercado. En principio, el sector inmobiliario parece muy atractivo, es un sector que ha recortado precios, los inmuebles están en mínimos, que no sabemos si han tocado fondo, pero en cuanto al precio se han quedado bastante asequibles y por consiguiente este tipo de fondos, pues sí que parece que podrían tener una atractiva revalorización en los próximos meses, o en los próximos años quizás, porque sí que es verdad que tienen un periodo de maduración más larga este tipo de inversiones. Nosotros, sí que es verdad que en Profil hay gente que nos llama y nos dice que queremos invertir en una casa. En ese sentido, en esa inversión directa en inmuebles, no tanto en fondos mobiliarios, sí que creemos que hay que tener bastante cautela. No sabemos si estos precios, como acabo de decir, han tocado fondo. No sabemos cuál es el tiempo de recuperación que van a tener estos bienes inmuebles o que se van a llegar a máximos, porque estamos contando y estamos descontando que el inmueble o estos fondos mobiliarios podrían llegar a máximos del 2007. Cuidado, igual no es así, o igual tardan muchísimos años. Y luego, además, que a la hora de invertir en un inmueble hay que asumir una cierta, bueno, cierta, una considerable liquidez de la inversión. Entonces, sí que es verdad que a la hora de invertir en este tipo de activos nos gustan más los fondos mobiliarios que el inmueble en sí. Y bueno, la verdad es que es un momento a tener muy en cuenta de entrada. Por otro lado, a colación un poco de lo que le decía antes Belén, los inversores extranjeros parece que están teniendo bastante apetito, sobre todo por Banca Nacional. Lo leíamos antes hace nada, hace unos días, en un periódico que tenían ya más del 50% tanto de BBVA como de Santander, que son porcentajes muy importantes. ¿Esto por qué? Bueno, el sistema financiero de España realmente se ha reestructurado considerablemente. Un poco al hilo que decíamos antes de que las autoridades supranacionales nos han dado el apoyo, pues en ese sentido el Eurogrupo comentó la semana pasada que realmente el sistema financiero español había recuperado el proceso de desapalancamiento que se está llevando a cabo, es algo constatable, y luego además se ha dotado de una mayor transparencia con una mayor regulación por parte de los órganos reguladores. Entonces, en este sentido, sí que es verdad que hay un apoyo. El sistema bancario español contaba con 100.000 millones de euros, de los cuales se ha utilizado 41.300, es decir, las ayudas que se nos han dado por parte del Eurogrupo no hemos utilizado prácticamente ni la mitad. Esto es una buena señal, estábamos mejor de lo que pensábamos o nos encontramos mejor de lo que en teoría suponía el peor escenario posible. De hecho, el día 14, en la reunión del Eurogrupo que va a tener lugar el próximo lunes, este día 14, insisto, se va a decir, se va a comentar si realmente tenemos que hacer un cese de ayudas. Es decir, España necesita más ayudas al sistema bancario o no. En principio se podrían retirar esas ayudas, esto quedará constatado el día 15 de noviembre, que es cuando se tomó la decisión, pero sí que es verdad que se va a comentar. Y luego, además, España ya no solo es el sistema financiero, que sí que es verdad que, como tú dices, hay grandes fondos con posiciones importantes, sino que es España en general. Hemos mejorado en costes laborales unitarios, hemos, por consiguiente, mejorado las exportaciones y la competitividad. Hay variables macroeconómicas que nos apuntan o nos ayudan a pensar que, bueno, no una recuperación sólida, pero sí que es verdad que parece que lo peor ya ha pasado y que estamos en un proceso, cuanto menos, de estancamiento y de no más noticias malas. Esto junto con, insisto, la ayuda internacional de parte de la opinión pública de ayudarnos, o sea, de decir España está bien y lo están haciendo bien, ha hecho entrar muchísimo dinero en España y por ende en otros países periféricos, pero sobre todo hoy por hoy en España. Y vamos a cerrar con una cuestión que tampoco sé muy bien hasta qué punto se tiene información, porque desde luego a los medios no ha trascendido. Es una nueva ley respecto a los fondos de inversión. ¿Cuáles son los principales aspectos a destacar de esta nueva ley? ¿Qué modificaciones hay? Pues, bueno, como dices, Laura, la verdad es que la información no es muy amplia, pero sí que es verdad que se refiere a una ley de cómo se pueden financiar las pymes de una manera alternativa. Esto es importante. Lo que nos comentó De Guindas el otro día en la presentación del MARF, del Mercado Alternativo de Renta Fija, que se realizó aquí en la bolsa, que se realizó exactamente aquí en la bolsa, nos comentó que, bueno, que realmente las empresas españolas necesitaban una línea de financiación alternativa. ¿Cómo sería esto? Pues lo que va a dotar, vais a fondos de inversión y empresas de capital riesgo, principalmente, de mayor flexibilidad a la hora de conceder el crédito a estas pymes. Es decir, las pymes ya no solo pueden ir al banco, sino que además pueden venir a un mercado alternativo de renta fija. En este sentido, pues habrá cambios regulatorios, parece normativos más que regulatorios, perdona, pero sí que parece que uno va a ser que este tipo de deuda, uno importante a nivel empresarial, este tipo de deuda no va a tener retenciones fiscales. Es decir, va a ser benevolente en este tipo para fomentar realmente que la pyme española crezca y que tenga una financiación que no sea la tradicional del banco normal. En principio, estas financiaciones, hay que tener en cuenta el rating que se les va a dar a las calificaciones de las empresas. Tenemos que saber que son pymes, que son empresas pequeñas, que el acceso a la información no siempre es el mismo. Por eso. Que tienen mucho más riesgo, más rentabilidad, pero más riesgo, que suele ir asociado de la mano un concepto con otro. Y que en principio, en este sentido, de agencias de rating, lo que parece por donde va, perdón, por donde va la ley, es que el propio emisor sea quien decida qué agencia de rating le tiene que calificar. Esto puede crear que una agencia ponga un rating y otra agencia le ponga otra. Pues será el propio inversor, en este caso, cuando haya dos agencias que discrepen en esa calificación, quien elija qué compañía se va a creer más en la calificación de una o la calificación de otra. En principio, son cosillas que entiendo que se irán puliendo a medida que vaya avanzando la idea y se vaya haciendo. Pero en profil nos parece muy buena idea y creemos que sí que podría ayudar al sector privado a crecer y a hacerse sólido frente a ahora esta reforma estructural que estamos viviendo más de cara de las exportaciones con costes laborales más adecuados. Porque sería desde los fondos de inversión invertir en esas empresas. Si vosotros no tenéis fondos como tal, simplemente asesoráis, sería un fondo de inversión que invirtiera ahí. Digamos que sería para un perfil de riesgo quizás más arriesgado. Sí, sí, desde luego. Por un poco lo que he dicho, son pymes. O sea, son pymes y hay que tener en cuenta que son pymes. De hecho, va a ser el tramo institucional solo. Se van a hacer las emisiones a partir de 100.000 euros. Menos dinero no va a entrar. Luego, particulares no van a poder entrar directamente. Tiene que ser desde un tramo institucional que normalmente son fondos de inversión y empresas de capital riesgo las que este tipo de deudas están más interesadas en ella. Y sí que es verdad que va a haber un veto ahí al ciudadano de a pie. Bueno, por lo menos se les protege en algún aspecto. Gracias, Belén, por estar hoy con nosotros. A ti, Laura, muchas gracias. Belén San José. Y ya saben que nos quedamos hoy con su análisis desde Profimeafi. Profimeafi.